What the fuck? Si tengo las en tu cara, ¿por qué? Vamos a un ammunition Oh, no No Dios mío, no, por favor Casi reventamos aquí ¿Qué estás haciendo, brother? Menos mal que estás blindado, tú Joder, Dios mío, casi lo... Casi lo mata otra cosa Me cae encima, tú Dios mío Ni tú te la crees La verdad es que no, eh Déjame medio ojo el coche, te ha hecho polvo, tú ¿Cómo no? Se me da esta explosión en la boca No la comimos entera Y la explosión también Oh No, dragón, yo Hoy anda muy inoportuno Como cuando se viste el avión, eh Es la verdad ¿De dónde me pones el puto de mano? ¡No pares! Uf Por un momento así dije, ya está Ya está, vamos a hacerla de nuevo Ay puta madre Quítese que solo veo en su culo No me diga, no me diga, no me aparece, eh Mi tampoco Me diga que está... ¿Qué está pasando, Dios mío? Me diga que está cerrada ¿Sí? ¿Está cerrada? ¿Por qué tengo policía? ¿Por qué tengo policía? ¿Por qué? Yo tampoco lo sé ¿Se quitó? ¿Se quitó? ¿Se quitó? ¿No fuiste nada? ¿Sí? ¿O qué hiciste? Ni será, te lo juro Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío, señor Farroni ¿Eso no? ¿Por qué se pone esto, tío? Parece un... 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 Deberían a meter una tienda de comida Así como en el roleo ¿Sí, verdad? Un restaurante o algo Ya no hay... En el San Andreas había, aquí no hay Puta madre Pues nada, llevamos marcha atrás Ok, nos pegamos aquí todo el día Aquí estamos, papi No le robes al indio Hemos llegado Por lo menos hasta que le compremos, por favor Un saludo para todos mis amigos los argentinos Le deseo lo mejor Messi, campeón No quiere venderlo Ya va, es un mundial Eso es para hablar de Argentina Este era igual para los franceses No, este es... Amigo, no sé De Qatar Está muy negro Es indio-francés ¿Qué pedo? ¿Por qué no nos pe... A ver... Vámonos Ah, si nos vamos a... ¿Qué crees si te lo robaste? Te pegué Ay, dios mío Espérate Te pongo el coche para que... Oh, vale, ya está Ahora sí Lo jodí, lo jodí ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí! Madre mía, el motor suena callarra ya, eh Ya la mierda para choque Suena... Es un panster Así es Ahora está bien ventilado ¡Aaah! Te quitaste la poli... Uy, casi la caga otra vez Casi la caga Te quita la poli con la divopan Dios mío... Casi la cago Está saliendo un mono negro de la canción Sí, eh ¿Qué tiene la tele en 4K? ¿Y? ¿David? Ojo, cuatro cacas es lo que veo ¿Son prostitutas? No No sé Yo voy a mandar todo al taller voy a mandar tu al taller que estas en la mierda ya vamos a la torre del master bank tu tienes una tambien no? no creo que no estos pobres entrando vamos halo hola mira le vende proteina a mi amigo te deja comprar? no te deja comprar la perra? cuánto dinero tengo aqui? que pobre eh? deberia haber montañas de dinero aqui no me deja la perra la puta madre que te pario tu sabes quien es mi amigo? tu sabes quien es mi amigo perra? tu sabes quien es? tu lo sabes? John Wick John Wick te rompe las trabaja para los hombres de negro estoy hablando perra dale la propina ya la tiene ahi la chocolatina te la puedo soltar? no la puedes tirar creo que no ah puta madre no puedo tío vamonos alli vamonos alli vamonos alli yo tengo activo no la jugamos papi ay dios mio como me duele mi pierna no se que me golpearon pero con la perra ajá te he buscado o que? la guagua ay la guagua se queda estaba trampolosa es ufff quien soy? yo v good bunny para que vengan por mi res burlosa por lo menos tu? que lindo mio blindado polarizado maaaadré mia de la calidad el estilo la elegancia y el cache que tienen para que te vayes a buscar con este tremendo flow vamos a ver si vamos por el por favor me puedes poner la de motomami por favor Ay, la puta que me parió Ahí estamos Johnny Wick Está ready para ir con el señor Halo Hasta la luna y maya Palenacker, I'm ready ¿Estás ready for that shit? I'm ready Venga, una más, por lo menos No, si quieren, lo acabamos Lo estamos haciendo rápido, ¿no? Sí, no son muy largas, la verdad Larga nomás miñonga No, ay Mira, me robó la furgona Este no salía en GTA San Andreas, tío Parece, pero no El de la misión de la marihuana Es verdad que tiene la voz más de droga Así hacíamos en el colegio Para abrir la espalda Más difícil es de matar a los gordos What's up, what's up, what's up Oh, Dios mío Que nos echaron algo en la mierda ¿Tú crees que no? ¿Cómo me la tomé yo? Por el filtro del casco Estamos jodidos, ¿eh? ¡Ah, tengo el árbol! Cojones, ¿qué te ha pasado? ¿No era ácido? ¡Era ácido, Dios mío! ¡Uy! ¡Uy, poema del mar! Yo no quiero una vironga Uy, hubiera prefirido tragarme una dick Pero si hiciera un viaje en el CD Para meterme una horita Que me lo metan, que me lo metan ¡Uy! Los huevos en la bici El bifu ¿Cómo? ¿Y conejo? ¿Nunca había visto un conejo aquí? Yo sí Entre las patas de ella ¡Uy! Yo te lo enseño como se hace, papi ¡Ojito, ojito! ¡Ojito! ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¡Ojito, carajo! ¡Ojito, John Wick! ¡Uf! ¡El Johnny! ¡Ay, qué está pasando! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Que me bajaron de la verga! Me la juego, me la juego por medio ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¿Y ahora qué soy? ¿De transportación? ¿Ahora qué soy? ¿Esto qué es ahora? ¡Ay! ¿Esto qué es? ¿Una moto? ¿Del mar? ¿Estoy flying? ¡Estoy flying con una moto! ¡Ay, Dios mío! ¡Uf! ¡Yo también! ¡Me la voy a pegar! ¡Estoy viendo el espacio cósmico, Ente! ¡Ay, Dios mío! ¡No te pegamos! ¡Mela, te pegamos! ¡Pifo, mierda! ¡Ustia, que es un camión, esto! ¡Nekker! ¡Pues, oye, 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 oye! ¡Me caí! ¡Am I fuck! ¡Ah, yo también! ¡Ah, no pasa nada, si te caes! Creo que soy un espermatozoide, tío ¡Dios! ¡Vaya viaje! ¡No sé qué está pasando, eh! ¡No entiendo el viaje de tripi! ¡Ay, Dios mío! ¡No, te lo juro que ahorita cuando vayas en el carrito de golf, que no eres este! ¡Te lo juro, eh! ¡Se pusieron los opositos al revés! ¡Y me cambió la marca! Ay, 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 no entiendo nada Yo, que locura, loco, están los controles cambiados No mames, no entiendo nada, güey Esto ya está la... Niño, niño, ya me puso un... Que bueno que no soy epiléptico, si no hay... Ya te digo, mire, soy un piratón ¿Soy un conejo? Soy el capitán Edward Quent, güey ¿Era el conejo? Soy un conejo El conejo malo El conejo bueno Es el conejo muerto ¿Qué color de conejo eres tú? Ay, pero se me está disparando tú Yo no soy un conejo, soy la coneja ¿Qué te voy a abrir? ¿Qué te dije? ¿Ese era mi portal? ¿Me cambió? No lo sé, pero yo me voy de aquí Saltito, saltito, me rasco un poquito ¿Qué pedo, güey? ¿Pinche conejo no hace enorme? Enorme tú Es como mi dick por la mañana Dame si puede, perra Uy, acabo de escuchar un disparo a mi nalga ¿Qué fuiste, dragón? No puede ser, eh Me están absorbiendo ¿Qué un ovni? Ay, a mí también Las patas Las patas del conejo, ¿o tú? Dios mío, ¿soy un pirata? ¿Ah, sí? ¿Era un pirata ahorita? Ay, ay ¿Quién grita? Hijo de su puta madre No tengo paracaídas, eh Yo tampoco, me voy a reventar la vida Caigo rodando como una perca Mira, ¿y qué pasa? Voy a estar drogado todo el día ahora Ha sobrevivido Viaje, sobreviviste La sobredosis No va, güey Pichos, si con él le cortes pedo Me viene, Juan ¿Ha estado bonito? Me metí un ácido Se lo metieron Y el ácido también Se levantó todos los pies con el suelo Acoso este Me levanté con ganas de Me chupado Divina, qué dragón Se levantó Con droga De John Wick Me pusieron a mujer Pendejo Ah, yo también Una gorda, sobre todo Verga Y la calle está mejor, mejor Otra, otra ¿La maté? ¿Tan fuerte estoy? Sí Obviamente, de John Wick Vamos por la siguiente misión Vámonos, vámonos ¡Gracias!